Este miércoles 22 de abril se desarrolló el cierre del programa del Centro de Desarrollo Empresarial Santa Cruz Convenio Górez Cercotec. En esta ocasión, beneficiados, autoridades y representantes del municipio participaron de forma activa y recibieron además sus reconocimientos. Estamos con un poquito de sentimiento encontrado, porque por un lado estamos cerrando un ciclo de un trabajo que se vino haciendo hace tres años ya, con financiamiento del gobierno regional, un proyecto bastante bonito que nos permitió poder mejorar el acceso a las personas de localidades más lejanas de la capital regional. Estamos hablando de gente de Santa Cruz, de Lolol, de Pichilemu, de Navidad, gente de las comunas, que están en la zona de Colchagua y Cardenal Caro, y que hoy día estamos haciendo el cierre ya de un proceso que era financiado tal como te mencionaba por el gobierno regional, pero con la tranquilidad y muy contenta, porque además anunciando el compromiso de nuestra presidenta Michelle Bachelet de poder mantener nuevos centros de desarrollo de negocio a nivel país, lo que va a permitir poder brindar un apoyo, asesoría y acompañamiento permanente a nuestros emprendedores y empresarios sin necesidad de estar postulando año a año al financiamiento del gobierno regional, sino que esto va a estar financiado por el Ministerio de Economía, va a ser el Estado el que va a financiar esta política pública y nos va a permitir entregar, como te mencionaba, una asesoría y un acompañamiento al más largo plazo y obviamente gratuito para todos nuestros empresarios y emprendedores de la región. Quienes han sido parte de los beneficios que otorga Cercotec, también tuvieron palabras de agradecimiento. Bueno, yo agradecía por el hecho de tener acá, como lo dije anteriormente, de tener la oficina de Cercotec, que nos ha beneficiado en realidad a muchas personas. Seguir invitando también a que la gente sea perseverante, ya que acá en la oficina tenemos grande apoyo de las personas que trabajan, nos reciben muy bien, nos dan muy buenas explicaciones y seguir con el emprendimiento para ganarse el proyecto. A nivel local, Héctor Benimelis, uno de los encargados de este centro empresarial, nos entrega cifras positivas y también su balance después de este año de trabajo. Bueno, sí, la verdad que para uno es muy motivante ver el agradecimiento a la gente, ver que la gente nos ha acompañado en una ceremonia tan emotiva para nosotros, igual es el término de un ciclo que llevamos varios años ya, así que contentos, agradecidos de la compañía y estamos para eso, hemos estado siempre para eso, vamos a seguir ayudando a la gente en la medida que podamos. Acá se atiende a gente de toda la provincia de Colchagua, se van a echar las temáticas, capacitaciones en distintos temas que son las debilidades que normalmente demuestran los empresarios y además una asistencia técnica individual que los ayuda a desarrollar un plan de negocios que les permita poder enfrentar los desafíos futuros que su empresa tiene, no solamente pensando en la postulación de distintos capitales que pueda tener la red de fomento del gobierno, sino tener un plan que sea su carta de navegación futura para el negocio.